Cantar Som de vidi O cantar Es mi fort Venir Quand revient Le soleil Et que plus Clément est Le ciel La lysée Comène avec Elle Une essence Qui renouvelle Petit colibri Sans la carette Sur ses ailes En s'envolant Vers des couleurs D'hiver Cantar Es mi manera de soñar Cuando todo es mal Cantar Es también una expresión De mi alegría Cantar Es mi única Razón De vivir O cantar Es mi poder Madame Caesar Mc M Mc D'hiver Fais un rêve, donne-lui sa chance Même s'il te faut d'arne et d'amour, patience Cantar, mi manera de soñar, cuando todo es mal Cantar, también una expresión de mi alegría Cantar, es mi única razón de vivir Cantar, es mi porvenir Cantar, para mí, canta, es mi porvenir Cantar, para mí, canta, es mi porvenir Cantar, para mí, canta, es mi porvenir Gracias por ver el video